¿Qué tal leyendas? ¿Cómo estáis? Vamos con otro vídeo. En este vídeo quería hablaros sobre la importancia de entender que la gente no te escucha porque aún no eres alguien al que quieran escuchar. Muchos padres, muchas personas me dicen, mis hijos no me escuchan. Mucha gente dice, es que se le digo esto a mi pareja, a mis amigos, hablo con este o con el otro, y la gente no me escucha. Incluso los clientes, les recomiendo esto, esto y esto, y no me escuchan. Lo que tienes que preguntarte es, ¿por qué no te escuchan? Y la respuesta está en, mírate al espejo. ¿Realmente te escucharías tú a ti? Si la respuesta es no, sinceramente, tienes que cambiar. Y lo importante que tienes que entender aquí es que tiene que ser una respuesta sincera. La gente dice, sí, claro, sí me escucharía, sí, claro, porque eres tú el que ves en el espejo. Pero imagínate viéndote desde otra perspectiva. ¿Tú escucharías a una persona gorda que no come bien, que está todo el día empachándose y que gana 500 euros al mes, darte consejos sobre lo que sea? ¿Tú escucharías a alguien que está en las drogas darte consejos sobre algo? La realidad es que no. Por eso es importante que entiendas que si no te prestan atención es porque aún no eres alguien que merezca su atención. Cuando empiezas a hacer vídeos en redes sociales, os daréis cuenta que muchas veces hay personas que pasan de cero a cientos de miles súper rápido. Por ejemplo, José Elías. José Elías pasó de cero a cientos de miles y un montón de gente escuchándole. ¿Por qué? Porque era alguien al que merecía la pena escuchar. Porque es alguien que ha conseguido muchas cosas y que merece la pena prestar atención. Pues a lo mejor no sobre cómo va a estar en forma, pero sí sobre otras cosas. Entonces hay mucha gente que va a querer escucharle. Por eso pasó muy rápidamente de cero a mucho o mucha gente atendiéndole. La atención se consigue cuando demuestras que tú mereces atención. La gente no te va a prestar atención ni te va a hacer caso en la medida en que vean que tú no eres digno de su atención. Que no has conseguido nada relevante. Muchos vais por ahí dando consejos que ni siquiera aplicáis. Vais hablando de disciplina y no la tenéis. Vais hablando de dinero y no lo ganáis. Vais, profesores de universidades, hablando sobre crear empresas que nunca han creado. Normal que los alumnos no os hagan caso. Normal que los niños no aprendan en la escuela. ¿Cómo queréis que aprendan? Si ni siquiera vosotros sois una persona de referencia para poder enseñar. No sois alguien en el que se fijarían. ¿Por qué hay personas en las que la gente, los niños, se fijan como futbolistas? Como personas como yo o como Yados o como Mario Peláez. ¿Por qué hay gente en la que se fijan hoy en día los niños y cada vez quieren ir menos a las discotecas? ¿Quieren hacer más burpees o quieren despertarse temprano y leer? ¿Por qué ven el reflejo de una persona que sí que quieren ser? Antes los únicos que ganaban o que llevaban coches así de lujo y tal o que se veían más, ¿no? Eran los futbolistas porque no existían las redes sociales y no podías ver en la tele lo que veías es al futbolista con el coche. Si alguien pasaba con un coche de lujo y es un empresario que no era conocido, tú no sabías quién era, entonces no podías admirar al empresario. Hoy en día sí que puedes admirar al empresario. Yo soy empresario. Puedes admirar al empresario porque a través de las redes sociales puedes ver lo que eres capaz de construir, todo lo que puedes ayudar y la vida que tienen estas personas y decidir si a ti te interesa esa vida o te interesa la vida de estar de fiesta todo el rato. Por eso es tan importante ser la persona a la que la gente quiera escuchar. Las personas muchas veces llegan a mi programa, a mis programas en general, aunque sobre todo al primero, ¿no? Al inicial. Y me dicen, empiezo a mandar e-mails. No tengo a casi nadie. Tengo unas cuantas tarjetas aquí de visita y unos e-mails por ahí que he recopilado. Empiezo a mandar e-mails. O, si no me ve nadie en redes sociales, empiezo a hacer vídeos. No tengo casi seguidores, empiezo a hacer vídeos. A ver, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es una pregunta complicada. La realidad es que si te pones a pensar en que no haces vídeos porque no tienes gente y no tienes gente porque no haces vídeos, al final acabas dando vueltas en círculos y te quedas en la paradoja. Pero si te vas un poco más allá, un paso adelante y piensas, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque quiero impactar a la gente, quiero ayudar a la gente. Entonces, da igual si son pocos o muchos porque lo que quieres es ayudar y empiezas a hacer vídeos y te ven pocos. Y según tú vas mejorando en ti y vas demostrando que mereces atención, te irá prestando más gente y su atención. Y tus seguidores amuntarán. Los seguidores son una consecuencia de la cantidad de vídeos y la calidad de lo que tú hagas. Y la calidad de lo que tú hagas va a ser directamente proporcional a la cantidad que tú hayas experimentado de eso. No puedes hablar de algo que no has vivido. La gente además quiere historias, quiere que le cuentes cosas que te han pasado. Yo no te puedo decir, no, es que los niños se fijan más en lo que haces que en lo que dices. Y no enseñarte cómo mi hija me acompañaba al gimnasio porque ve a su papá en el gimnasio. O cómo mi hija dice, quiero ir a trabajar con papá porque ve a su papá trabajando. No tiene un concepto negativo del trabajo, como en muchas familias. Joder, es que tengo que volver a trabajar, vaya mierda el trabajo, el trabajo es una mierda, bla, bla, bla. ¿Con qué van a hacer el niño si su padre no le gusta trabajar y trata de huir todo el rato del trabajo? No va a ser una persona trabajadora nunca en la vida. Si no te ve leyendo, ¿crees que le vas a decir lee y va a querer leer? No va a querer leer. Porque tú no lees y no ve en ti el reflejo de lo que tiene que hacer. Muchos padres intentan que los niños hagan cosas que ellos no hacen. Come bien y no come bien. No veas tanto la tele y se pasan el día viendo la tele. Haz los deberes y se quejan todo el rato de su trabajo. ¿Cómo puedes esperar que el niño haga algo distinto de lo que ve en ti? El ser humano aprende viendo a los demás. Por imitación, no escuchando. Es por imitación, viendo. Todo lo que tú hagas lo va a repetir. Si gritas, gritará. Si le gritas cuando hace algo mal, ella va a empezar a gritar también. Mi hija no grita. Porque yo nunca me he puesto a gritarla. En el momento en que entiendas que la gente va a ver en ti a una persona a la que respetar, cuando seas una persona que se respeta, admirará quién eres cuando seas una persona admirable. Te escucharán cuando seas una persona que escucha, que aprende, que lee de otros, que absorbe conocimiento. Tienes que demostrar que tú haces lo que dices a los demás. Tienes que poner el trabajo sin esperar nada a cambio. Tienes que predicar con el ejemplo. Tienes que tener fe en el proceso. No puedes pedir fe a los demás, que tengan fe en ti, a tu mujer, cuando te pones a emprender y luego ni siquiera tienes tu fe de lo que estás haciendo. No tienes fe del programa que has iniciado. No tienes fe de los pasos que estás dando. Y luego quieres que los demás crean en ti cuando ni siquiera tú lo haces. ¿Cuánta gente hay así en el mundo? ¿Cuántos hipócritas diciendo cosas a los demás que ni siquiera ellos son capaces de hacer? Demuéstrate a ti mismo. Por eso yo muchas veces a la gente le digo, cuando van a entrar en Billionaire, muchas veces les digo, ¿tú has visto los vídeos de YouTube? No. Entonces vete a YouTube, vine a los vídeos y si eres capaz de poner en práctica lo que yo digo aquí, entonces entra a Billionaire. Si no eres capaz de hacer nada, entonces mejor no entres porque no te va a poder ayudar. Porque lo que sea que te diga cuando entres al programa, sabes que va a pasar que no lo vas a hacer. Porque si no has sido capaz de verte los vídeos que te he dicho que veas, de ponerte a ver vídeos hacia atrás de este canal, de coger cada cosa, de tomar apuntes y de aplicar... ¿Cómo vas a entrar al programa? Muchos te dejarían entrar por dinero. Como a mí el dinero tuyo me da igual, yo no te dejaría entrar. Te diría, mírate los vídeos y aplica primero. Demuéstrate a ti mismo que eres capaz de seguir los pasos que te voy a dar. Porque cuando entres, vas a tener que demostrar que eres capaz de seguirlos. Si no, seré yo el que te eche. Porque luego, lo que pasa es que la gente se llena la boca hablando mal de los programas en los que entran. Cuando son ellos que no aplican. Cuando son ellos que no consiguen cambiar. Por eso están tan de moda aquellos programas en los que tú consigues resultados maravillosos siendo la misma persona. Vas a hacerte rico de la noche a la mañana con este programa de automatización de no sé qué sin trabajar. Vas a hacerte rico de la noche a la mañana con este trading de no sé cuántos, este robot automatizado que hace maravillas. Eso es una basura. Eso es una basura porque no es real. El dinero se consigue trabajando y el que te venda cosas inventadas, mágicas, luego dices, es que hay mucho vendehumos. No, amigos, que tú te estás vendiendo a ti mismo todo ese humo. Tú te estás vendiendo que se puede conseguir mucho dinero sin hacer nada. Lo primero que es engañar es tú. Tú compras ese humo. ¿Qué quieres? ¿Dinero gratis? Y vas y lo compras. ¿Qué vas a conseguir? ¿Dinero corriendo? ¿Fácil? Es que es normal que te hayan engañado. Es normal. Por eso yo siempre digo, si no tienes tiempo para trabajar, para esforzarte y para poner lo que hay que poner, aquí no entres. Porque vas a perder el dinero y el tiempo. Y encima me vas a mí a hacer que te mande a tomar por culo. Porque como empiezas a llevar la contraria y a no hacer ni puto caso, te voy a soltar una respuesta que no te va a gustar. Porque es un problema que tienen mucho los pobres. No les gusta que les digan lo que tienen que hacer y prefieren hacer las cosas a su manera. Si te digo que te levantes pronto, antes de lo que te levantas normalmente, si tú te levantas a las 6 para ir a trabajar, levántate a las putas 5. ¿Por qué? Porque estás trabajando tu disciplina. Estás trabajando en ti. Y yo sé que eso es bueno para ti. Porque el día que estés mal, vas a seguir haciéndolo. Y vas a trabajar este de aquí. Y el día que estés mal, vas a seguir haciendo las cosas igual. Has quedado en una rutina y vas a seguir trabajando igual. En lugar de hacer lo que hace la mayor parte de la población, que es irse a beber y de fiesta. O de putas, o a jugar a la play, o a hacer mierdas. Para hundirse en cosas que no les hagan pensar en su mierda de vida, en su mediocridad. Que es lo que hace todo el puto mundo. Así que ponte a hacer las cosas tal y como las digo aquí. Si no sabes cómo son, pues mírate los vídeos para atrás. Si no, ya la primera la tienes. Empieza a despertarte antes de la hora. Empieza a cuidar tu salud. Empieza a hacer ejercicio. Empieza a leer para aprender. Hay libros, no hay que leer 800 libros. Aquí hay un montón de libros porque yo he leído siempre mucho. Pero es necesario leerse cuatro libros solo. Cuatro puta mierdas de libros. Es que no hace falta leer más. Empieza por Piense y Haga Ser Rico y léelo 80 veces. Y ya cuando lo hayas leído 80 veces y lo hayas entendido, entonces ya empieza con el siguiente. ¿Qué hará la mayor parte de la gente? Entrarán aquí, comprarán el Piense y Haga Ser Rico de los cojones, se lo leerán una vez y luego empezarán a leer otros y otros y otro y otro y no harán caso. Si no has sido capaz de hacer caso de esta primera orden, ¿cómo vas a ser capaz de hacer caso de las siguientes? Tienes que leerte el puto libro en bucle. No lo entiendes. No es muy difícil de entender. No hace falta más información. La gente piensa, por eso hay compradores de cursos compulsivos, compran un curso, luego otro curso, luego otro curso, luego otro curso. Porque piensan que se han perdido un método. ¿Qué es el método el que está fallando? No es el método el que está fallando, estás fallando tú. Porque pretendes ganar dinero haciendo lo mismo que haces ahora. Y eso no funciona así. Tú ganas pasta cuando cambias tú. Ser, hacer, tener. Primero cambias quién eres, empiezas a hacer cosas distintas, relacionadas con esa nueva persona que eres, y entonces, posteriormente, va con delay. Esto va con un retraso de meses. Porque es así. No te piensas que empiezas a trabajar ahora y a ser esa persona que se levanta pronto, que empieza a dedicar varias horas a publicar en redes sociales, que empieza a leer para seguir trabajando su mentalidad, que empieza a cumplir con las comidas y a comer sano, que empieza a hacer ejercicio y que de repente va a llegar y vas a estar así dos semanas y el dinero va a caer del cielo. Eso no es así. Tú vas a tener que estar varios meses haciendo lo que se te ha dicho aquí para que consigas los resultados. ¿Qué le pasa a la mayoría? Ni hacen todo lo que tienen que hacer, ni esperan todo el tiempo que tienen que esperar. Entonces, los resultados nunca acaban por llegar. Ponen menos trabajo del que tienen que poner. Y cambian el método pensando que es el método el que le esté fallando. No, es que esta persona no me ha enseñado bien. No, es que esta persona no me ha enseñado bien. Probablemente muchos de los que has comprado te hayan enseñado bien, pero tú no has querido cambiar. No has querido levantarte esa puta hora antes. ¿Qué más te dará levantarte una puta hora antes? ¿Tú no te levantarías una hora antes si eso significase que vas a conseguir duplicar o triplicar lo que estás ganando? No lo harías. Seguramente sí, ¿verdad? Si yo te firmase, sí, si te levantas una hora antes. ¿Y por qué no lo haces? Si te estoy diciendo que te va a ayudar a trabajar tu disciplina para que pongas mucho más trabajo, para que no te cueste, para que sigas adelante cuando las cosas se ponen chungas. La disciplina se demuestra y todo este trabajo sirve para cuando vienen momentos malos. Se te muere un familiar, se te muere el perro, le da cáncer a alguien, tienes un bajón porque te ha dejado tu pareja, te pasa algo malo. Y ahí tienes que seguir con esa rutina y seguir día a día. Para eso sirve la disciplina, para seguir adelante a pesar de todo. Y son esas personas que siguen adelante a pesar de todo las que acaban consiguiéndolo. Porque la mayoría, cuando les pasa algo, rompen. ¿Y qué crees? ¿Que después de romper vuelen otra vez a la rutina? No, abandonan. Rompen y abandonan. Rompen y siguen abajo. Ya no vuelven arriba otra vez a seguir con la rutina. Rompen y se va todo a la mierda. Y vuelven a retomar los viejos hábitos. A reencontrarse con sus viejos amigos. Hacer las cosas que hacían antes que les llevaban a los resultados de mierda. Y entonces dejan lo que sea que estuviesen haciendo y hablan mal de todo lo que les han dicho porque, claro, llevaban 3, 4, 5 meses haciendo cosas. Empezaban a ver algo, pero no veían mucho. Pero ellos creían que habían puesto un esfuerzo de la leche y que se merecían unos resultados increíbles. Claro, tú te mereces unos resultados increíbles con 5 meses y yo resulta que llevo poniendo el trabajo durante 5 años y pasando 5 años, mierda de 5 años, 10 años. Pasando cosas terribles. Como que mi ex no me deje ver a mi hija. Como consumir drogas, tener que estar en un centro de rehabilitación. Y tú crees que a ti las cosas que te han pasado son ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre de mí! Y lo dejas. Y yo sigo. Yo he tenido momentos muy malos. Y he bajado la intensidad del trabajo porque no podía, no supe superar algunas cosas que me pasaron. No supe sobrellevarlas. Fueron demasiado duras. Desde luego que si hoy me vuelven a pasar no será igual. Porque he trabajado mucho más en mi disciplina, en mi mente de lo que lo venía haciendo antes. Porque de los errores se aprende. Es la capacidad para recuperarte. La resiliencia. O tatuado. La resiliencia. La capacidad para saber que te has equivocado, levantarte y seguir. Lo que marca la puta diferencia. Mira, hoy me ponían un comentario en un vídeo de YouTube diciendo que un chico, que es un buen seo, ha empezado a hacer vídeos de YouTube y es tartamudo. Y no le importa, que vamos con todo. De hecho me ha puesto el eslogan de Neatak y que nosotros siempre repetimos. Que es, hemos venido a jugar. Si a esta persona tartamuda se ha puesto a hacer vídeos, ¿qué cojones te le impide a ti? Es que me da igual. Eres ciego, manco, cojo. Me suda la polla. Es que no hay excusas. ¿Qué crees? ¿Que no tiene mucho más mérito él que yo? Probablemente sí, porque ha tenido que poner un esfuerzo muy grande contra algo que le ha hecho que su confianza en sí mismo bajase mucho porque se han reído seguramente de él durante toda la vida y eso ha hecho que su confianza en sí mismo baje y que tenga miedo a exponerse por miedo a que le vuelvan a hacer daño. Pero a ti te hacen daño, y esto es lo que la gente no entiende, a ti te hacen daño en la medida en que tú dejes que te hagan daño. El daño es el pensamiento que tú tienes sobre eso. Por eso hay mucha gente que responde a vídeos en internet como si les estuviesen diciendo algo a ellos. ¿Cómo puede ser que te ofenda algo que dice una persona que ni siquiera conoces? ¿No? ¿Te molestaría que te diga alguien algo cuando vas por la calle andando? Si es que sí, entonces tienes un problema muy gordo. Tienes que trabajar en ti. Un problema muy, 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 muy gordo. No hay excusas para avanzar en los niveles de la vida. De hecho, probablemente esta persona, que lo ha hecho tan bien y que está grabando, acabe haciéndose muy famoso precisamente por eso. Porque no hay mucha gente como él que tenga los huevos enormes de hacerlo. Por eso hay un chavalito en Argentina, Mati. Mati Cardozo creo que es, lo podéis buscar. Es un crack y el último mes hizo unos 130.000 euros o dólares, no lo sé. Da igual, es bastante. Con 19 años. 19. Claro, tiene mucho más mérito hacerlo con 19 porque con 19 están todos jugando a la playa haciéndose pajas, saliendo a la discoteca. Entonces, él tiene mucho más mérito. No hace falta ser tartamudo. Tiene 19 años, eso ya le da un mérito superior al resto de personas. Porque con 19 años los niños tienen la cabeza en el culo. Los tartamudos no tienen los huevos de ponerse el alto en la cámara porque tienen la autoestima muy baja. Por eso el proceso diario de trabajo te sube la autoestima. Aumenta tu confianza en ti porque no te fallas, porque sigues adelante. Yo decía en LinkedIn el otro día que la gente que fuma va a tener mucho más difícil ser un gran empresario y ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque si han intentado... Claro, si no has intentado dejar de fumar, no. Pero si han intentado dejar de fumar reiteradamente y no lo han conseguido, ¿cómo crees que estará su confianza? Te lo digo yo, por los suelos. Porque tu subconsciente dice... Si siempre lo intentas y nunca lo consigues, ¿cómo voy a confiar en ti? Tu auto percepción es de una persona que se propone cosas y las abandona todo el rato. Entonces te va a costar mucho más. Porque vas a tener que trabajar el doble que una persona que no se ha fallado nunca. Por eso cuando no fallas nunca y te levantas siempre temprano, cumples tus macros, haces ejercicio, lees, reflexionas, publicas y cumples todo el rato esas cosas, tus puntos de confianza en ti van subiendo. Y empiezas a creer mucho más en que lo que estás haciendo de verdad va a tener unos resultados. Porque confías en ti, porque tu cuerpo empieza a decirte... Coño, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de todo. Me estoy levantando antes que cualquier puta persona del mundo. ¡Mierda! ¿Cómo no voy a superarles? Ese es el pensamiento que tienes. Ese es el pensamiento sobre el que hay que trabajar. Así es como se hacen las cosas. Por eso es tan importante, tan importante cada detalle. Estáis empeñados en saltaros mierdas. Yo os digo, y no lo digo aquí en YouTube, digo en todos los putos lados. Os digo cosas, la gente coge unas, otras no. No, en la medida en que sepas hacer caso, te irá mucho mejor en la vida. Y si tienes dudas, entonces entras a mi programa, el enlace lo tienes en el perfil, y coges y aplicas y las dudas las resuelves ahí y te pones. Porque lo que consigues pagando es aumentar tu nivel de compromiso. Porque ya te duele el bolsillo. Y cuando duele el bolsillo, tomas acción. Muchas veces os ponéis a ver vídeos de YouTube, uno y otro, y otro, y otro, y nunca hacéis nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que os impulse a hacer. Porque no os duele. El dolor te hace moverte adelante. Pulsa la acción. Entonces, no está de más que duela. Cuanto más duela, más fácil lo hacer que empecéis. Si no te duele y estás cómodo con tu situación, estás en tu zona de confort, vaguearás, como hace la mayoría. Porque, meh, da igual. Si tampoco estoy tan mal, ¿no? Mi mujer no me gusta, pero tampoco... Pero bueno, ya tenemos hijos y ya está. Ya lo has aceptado, porque claro, ya te casaste con ella, o tu marido, ¿eh? Te casaste con él, pues ya está. Pues es lo que hay que aguantar. Pues no, pues dile que se ponga a adelgazar y adelgaza tú también. Coño. Dile que se ponga a mejorar, que lea, que aprenda y hazlo tú también. ¿O qué? Vas a estar el resto de tu vida en el mismo punto. No vas a mejorar, no quieres conseguir estar más feliz, vivir una vida mejor, tener ilusión, estar agradecido, tener más dinero, poder hacer los viajes que siempre quisiste. No quieres algo más de la vida. Prefieres quedarte en el punto en el que estás y ya, a la mierda. Claro, así sois la mayoría. Y luego decís que, no, yo soy feliz porque... Claro, viene tu hija a casa, pasas un momento de felicidad porque los niños son puro amor y dices, si al final esto me lo cura todo. Te lo cura todo mis cojones. Te llegarás a la tumba y te arrepentirás de todo lo que no has sido capaz de hacer, de las cosas que dejaste de hacer por miedo, por vergüenza o de las acciones que tomaste impulsadas por odio y por ira, en lugar de por amor, que es como se hacen las cosas y como hay que vivir. Con alegría, con amor y con paz. Y todo a tu alrededor cambia en el momento en que decides vivir así. Claro, si sigues teniendo impulsos negativos del exterior todo el rato, pues está complicado. Como las noticias, el entorno laboral suele ser una puta basura. O sea, la gente no tiene conciencia y llegas al trabajo y les dices que, ¿qué tal? Pues nada, bien, he estado leyendo, tal, me estoy levantando antes. ¿Para qué te levantas antes? Menudo pringao. Déjate de chorradas y vente esta tarde que vamos a tomar algo y ya se te acabó. Te convencen, te vas a tomar algo y toda tu rutina a la mierda. Mucho más complicado mantener las cosas cuando a tu alrededor te están diciendo todo el rato que hagas lo contrario. Si no has visto el vídeo sobre el entorno, mejor búscalo y échalo un vistazo. Espero que te haya servido este vídeo. Espero que te haya concienciado de las cosas que hay que hacer y cómo se avanza en la vida. Déjale un like para que llegue a más gente. Compártelo si crees que a alguien le puede servir, que estoy seguro de que sí. Te sentirás bien ayudando a los demás. Suscríbete si todavía no estás suscrito, porque lo que te pierdes es mucho. Le das a suscribir, a la campanita con todas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.